Estamos aquí porque el planeta se nos está muriendo y no tenemos otro planeta B. Estamos aquí porque el océano se está acidificando y los corales se están muriendo. Eso significa que si el océano se muere, el planeta se muere y con él el ser humano. Yo estoy aquí porque esto hay que pararlo ya. O sea, se nos está muriendo el planeta, lo estamos matando nosotros y tiene que parar y considero que teníamos que tener una reacción. A esto le han dado fecha de caducidad y tenemos que frenarlo y somos nosotros porque el planeta que vamos a dejar para las generaciones siguientes es que no va a haber y tenemos que frenarlo, tenemos que frenarlo ya. Estamos aquí porque vamos hacia otra extinción de las muchas que se han dado en el planeta pero esta vez esa extinción nos compete a nosotros. Nosotros que somos el cáncer del planeta, el planeta se nos va a sacudir como a una mala enfermedad que es lo que somos. Estamos aquí porque no puede subir los grados, no puede subir más de 1,5 grados. A ser posible 1. 1,5 ya es peligroso. Si de aquí a 10 años o a 11 años el clima sube 2 grados más, es irreversible y la situación del planeta y de la humanidad que vive en ella va a ser absolutamente catastrófico. Estamos aquí por el futuro porque si no, no hay solución ante la barbarie de la cual estamos viviendo y estamos sufriendo y además creemos que el futuro debe ser para todos y todas y no solamente para unos cuantos. Ahora es el momento, el futuro es ahora y ahora una de las prioridades de toda la gente luchadora y que está organizada tiene que ser la reivindicación de cambiar el modelo productivo y el modelo de energía y de consumo que nos está llevando al desastre. ¡Gracias!